que vamos al mundo, tremendo mundo ya vamos al mundo a parar tenía rato que no tenía marchetes con 5, un 5 que 5? un ratito de cansado, un 5 que es eso? de cansado pues ah, tranquilo vamos demasiado rápido esa muy demasiado rápido, negro grabamos para recuerdo mucho trabajo, papa mundo le gusta mucho campo buen clima mucha vaca aire puro aire puro hehehe hehehe voy a cantar grabando estamos grabando grabando estamos grabando grabando gringo venga guau traKO muach kos su corre ll